hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar una captura de pantalla o screenshot para el opo a 16 bueno el primer método clásico y fundamental consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla de encendido o lateral tocamos y hacemos esta primera captura de pantalla nuestra segunda captura de pantalla consiste sólo con deslizar los tres dedos de esta manera nuestra próxima captura de pantalla es aún mucho más fácil sencillamente mantenemos sostenidos los tres dedos y tendríamos esta captura de pantalla esta captura se llama captura larga o captura desplazamiento que pasa vamos a hacer cualquiera de las tres que hemos mencionado vamos a activar la función de captura larga y lo que hacemos es generar una captura mucho más extensa de una página o en este caso del canal de youtube cuando queramos terminar le damos hecho y ya quedaría toda esta captura totalmente guardada recuerden que toda la información la van a encontrar directamente en fotos y desde acá si la quieren ver por álbumes sería de esa manera y bueno el sistema les va a permitir básicamente compartir con las diferentes aplicaciones que tengan instaladas editar y eliminar bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chao ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.